Con mucho orgullo estamos sacándonos para adelante con un tema que esperamos que sea de gusto de todos ustedes y por supuesto somos una gente joven que quiere hacer salsa y que la viene haciendo bien, gracias a Dios. Bueno, estamos ya hace 6 años en el mercado y estamos aquí haciendo salsa para toda la gente salsera y por supuesto para toda la gente que está de aquí en el Perú y fuera también. Yo quiero que recuerden que Zonganay está sacando un tema, tú escuchas Angelitos Negros, el tema que estamos lanzando para toda la gente, la gente mulata como yo, y también un tema que está hecho para todos los finados, mucho cariño, un homenaje que Zonganay le quiere dedicar porque nunca es tarde para hacer un homenaje y Zonganay se le dijo, bueno, es un momento y vamos para allá, un súper tema que todo el mundo lo conoce, Angelitos Negros, espero que acale el gusto a la gente. Pero bueno, también estamos en el... ¿Vos a dejar el teléfono? En el 96 95 84 65 y en el 24 00 889 para cualquier contrato, sea matrimonio, fiesta privada, a lo que te quieran, tocan ahí una banda del pueblo y está siempre echando para adelante. Ese moreno, ahora que veo este moreno guapo, me acabo de acordar que leí en la mañana...